Guacho, soy millonario Arre pedrito BM Un segundito, a pedido de ustedes me cree un canal de Twitch que se lo dejo por acá Así que nada, síganme que voy a hacer transmisiones en vivo muy seguido Y me harían un gran favor si me siguen, la verdad me ayuda muchísimo Así que nada, se lo dejo por acá y en la primera línea de la descripción A ver, sí, como les dije, soy millonario, tengo muchísima plata Incluso más plata que Nordeltus Yo no puedo creer que por esto voy a ser más millonario que todo el putísimo mundo Loco, en serio que me tocó Dios Bueno, a ver, me voy a poner mis obliculares rotitos Que ya después van a ser de oros porque ahora soy millonario Me los voy a colocar, que después va a tener un asistente que me lo va a colocar Y vamos a proceder a entrar a mi mail Bueno, estamos acá en la carpeta de spam Y vamos a buscar el correo electrónico en el cual dice que me van a donar muchísima plata No puedo creer guacho, soy millonario Soy millonario y yo no voy a tener que hacer estos videos de mierda para tener plata A ver, vamos a buscar el mail que les estoy mencionando Es este, que voy a tapar el nombre de la chica porque capaz la matan para que no me dé la plata a mí Vamos a traducir todo esto para que puedan verlo bien Bueno, tenemos que ir a Google Traductor Que ya después voy a tener una traductora al lado mío porque ahora que tengo plata Vamos a copiar esto por aquí Vamos a buscar el traductor Buscamos traductor Y vamos a poner el texto acá en English para que lo ponga acá en español Si hay un nombre o algo lo voy a tapar porque no quiero que maten a la que me va a dar la plata a mí Porque la plata es mía Bueno, empecemos Acá dice Donación para los menos privilegiados, mi mano en Cristo Mi nombre es señora Tatá de Tatá Soy una mujer enferma que ha decidido donar lo que tengo a la caridad a través de usted Soy muy privilegiado de que una señora me quiere donar toda la plata a mí para que yo la done A través del correo de spam Bueno, a través de usted Quizás te estés preguntando por qué te elegí Sí, yo seguramente porque soy un youtuber muy grande y muy bueno que no haces clickbait ni nada de eso Pero alguien tiene que ser elegido Tengo 68 años y me diagnosticaron cáncer hace aproximadamente 2 años Heredé una suma total de 3 3.150 millones de dólares de mi difunto esposo Este dinero se deposita en un banco confiable aquí en Tatatata, un lugar Actualmente Bueno, este depósito fue codificado bajo un acuerdo secreto como un tesoro familiar Le informé a mi abogado sobre mi decisión de disponer este fondo a personas de todo el mundo Le escribo para informarle que escribí un cheque a usted por un monto total de 320 mil dólares Y que se ha depositado en Tatatata, le transferirá el dinero a usted 5 mil cada transferencia Hasta que completen el cantidad total de transferencia el dinero con su nombre O sea, que van a ir depositando 5 mil dólares hasta que me terminen depositando los 320 mil dólares Perfecto, estoy muy emocionado por toda la plata que voy a recibir ¡Qué buena plata! Vamos a tener mucha plata No, igual a vos te voy a cambiar, te voy a cambiar por un poco No, mentira Todo lo que tiene que hacer es enviarle sus datos personales como indica a continuación A través de sus contactos En nombre completo, su dirección completa, tu edad, número de teléfono, ocupación, sexo Contactos bla 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 Así que comuníquese con ellos lo antes posible Y cuando reciba todo ese dinero, use solo 200 mil dólares para usted y su familia Y use el resto de este fondo para fines de caridad De la manera en que se hacerá respetar la comunidad Tu querida hermana en Cristo Voy a cambiar mi dato personales ya A ver gente, no soy estúpido A ver, muestro esto principalmente para la gente que no sabe Porque una vez esto le pasó a un familiar Y me hizo leerlo a mí porque creía que era verdad Y a ver, principalmente para la gente que no sabe Un correo electrónico que se recibe en spam Por algo está en spam No le tienen que dar bola Por más que te atraiga demasiado No le tienen que dar bola Si está en spam es porque no le tenés que dar bola Segundo, ninguna persona de así de la nada Porque se esté por morir Te va a venir a ofrecer muchísima plata A una persona cualquiera Yo si me muero, la plata que me la enterran a mí o la quemo O sea, no se la doy a nadie Y si lo quiero dar a caridad, lo doy yo mismo Lo le digo a otra persona Toma esta plata y dala a caridad vos No, lo hago yo antes de morirme Tengan muchísimo cuidado con estos mails Porque hay muchísimo Yo ahora en mi correo tengo cuatro en spam Que me enviaron este mes Que dice uno Fuiste elegido para ganar 3 millones de dólares Vos tenés que esto Mi abogado dice que vos tenés plata depositada en otro Tengan cuidado con esos mails Porque, o sea, te sacan datos Te sacan datos tuyos Y tienen que tener muchísimo cuidado con eso Como dije Nadie de por sí va a venir Y te va a regalar plata Nadie regala nada Y también como dije Si lo quieren dar a caridad Lo van a hacer ellos mismos Porque van a buscar otra persona Para darlo a caridad Yo, si sé que me muero en 5 días Y tengo 300 mil dólares Lo doy a caridad mañana o pasado Antes de morirme Pero nada, hice este video Porque entré a la carpeta de spam Y vi todos estos mails Y una vez, como dije Lo recibió un familiar Y dije Voy a hacer un video sobre esto Porque hay mucha gente que no sabe Y capaz mete la pata Y da sus datos personales A gente que no conocen Y después utilizar esos datos De muy mala manera Así que más allá de la parodia Que hice al comienzo Tenga muchísimo cuidado No den su información por dar Y nada, eso Nadie te da plata Por así Ahora bueno Ya sé que hice La hora de caridad del año Y me puedo quedar tranquilo De que por este año Me voy al cielo Así que nada Si les gustó este video No se olviden de dejarme un buen me gusta De suscribirse al canal Y de compartir el video Con tus amigos Que me ayuda muchísimo Por acá abajo Les dejo mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram La manera que se ve en este video Les dejo a mí Mi Snapchat Y otras redes sociales Así que nada más gente Mi nombre es Juliado Dala Me despido Y nos vemos en el próximo video Yo Flow like water So I'm going mainstream Yo I'm going mainstream Damn